Buenas noches, teleaudiencia, vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con un accidente fatal, anoche, 11 de la noche, en la esquina de Joaquín Suárez y Brasil. Un chico de 18 años, circulaba en una moto jumbo por Joaquín Suárez al sur, Pablo Rafael Farías Olivera, uruguayo de 18, al llegar a Brasil colisionó contra una camioneta, Ford, que circulaba por Brasil por la mano. Bueno, por supuesto que habrá que determinar quién fue el que tenía luz verde en el momento. El tema es que la colisión fue de resultado fatal para este joven que resultó con lesiones tales, que fue trasladado en primera instancia al hospital local para posteriormente, a las 3 de la madrugada, fallecer en el centro asistencial. Es una muerte más, otra muerte de un hombre joven, en una esquina con semáforo. Se puede decir que había algún inconveniente con el semáforo, puede hasta azar. Pero el joven golpeó contra el semáforo también en el accidente, por lo que una parte del semáforo quedó descolgado y fue solucionado el tema en la mañana de hoy. Otro accidente, también de características graves, se produjo en la tarde de ayer. En este caso, en José Nemesio Escobar y Oscar Rieri Blanes. Hablamos de la curva donde muere Escobar y donde está Chloe Wolf. En aquel punto fue el accidente. Un hombre de 29 años circulaba en una moto Wiener. Según se indicó, testigos dijeron que al llegar a dicha esquina, reitero, Riera, Escobar, Blanes, un grupo de tres equinos cruzó sorpresivamente la pista de rodamiento y el motociclista terminó golpeando uno de estos equinos, produciéndose un politraumatismo grave, fractura de pelvis y estaba alcoholizado. Dialogamos con uno de los profesionales que atendió a la persona en el momento del accidente y nos indicaba que pensó que este hombre no iba a llegar en condiciones a Casmer, ya que estaba muy grave, pero afortunadamente el hombre está muy grave, pero continúa estable. Las heridas fueron graves, un politraumatizado, reitero, fractura de pelvis y el dato que nos dieron es que tenía un muy fuerte aliento alcohólico. Otro accidente, Ruta 27, kilómetro 96. Esto es en Moirones, en el puente del Yaguarí. Allí un hombre se desplazaba en motocicleta y al ingresar al puente, un poquito antes del ingreso, se le atravesó un perro. Esto hizo que el conductor perdiera el dominio, cayera al pavimento, herida cortante en pabellón de oreja izquierda, herida en región con edema en parietal izquierdo, escoriaciones en brazo derecho y antebrazo y erosiones en cadera izquierda. Como ustedes ven, caballo y perro. Ahora, nuevamente, animales sueltos provocando accidentes de tránsito. Hay lugares de Ribera donde el tema de los animales sueltos es un clásico. Seguramente, después que terminemos este informe, muchos vecinos nos van a estar pasando datos de lugares donde todos los días hay animales sueltos. Y algún día será tiempo de que la persona que suelta los animales y produce un accidente, termine siendo responsable. Sería importante, porque la única manera de erradicar los animales sueltos de la calle es que una vez se responsabilice al dueño por lo que produjo el animal. Es así de sencillo. Seguimos. En la tarde de ayer se procesó a dos personas, indicábamos que estaban a la disposición judicial, el Cudo y Junior. Dos hombres con escudos, un hombre con antecedentes penales, el menor tenía una muerte en su haber. Ahora, esto, se presentaron, ingresaron en una vivienda de calle La Valleja entre Luis Alberto Herrera y el 19 de junio, forzaron la puerta del frente, tomaron al propietario del cuello, lo amenazaron con arma blanca, le robaron un playstation, un par de celulares y otros implementos. Personal de la novena se trasladó hasta una vivienda en barrio Mandubí, detuvieron allí al Cudo, el que le encontraron al playstation y el celular, por lo que este dijo que el que había robado era el otro, al final los dos terminaron declarando. Y Carlos Araujo, alias Junior, y Jonathan Muñoz, alias Cudo, fueron ambos procesados por un delito de rapiña especialmente agravada y se encuentran desde ayer en la cárcel de Cerro Carancho. El Bola, que ayer indicábamos que nuevamente había sido detenido, este hombre de 51 años, que fue oficial de policía hace muchos años, pero que está absolutamente consumido por el alcohol, esta vez lo amenazó de muerte, insultó a varios vecinos en barrio Mandubí, vive en Escobar y Cerralta, en la casa del familiar, de ahí ha infiernizado la vida a todo el barrio en los últimos tiempos, esta vez lo procesaron por un delito continuado, violencia privada, y se encuentra desde ayer también en la cárcel de Cerro Carancho. Se dan datos en el parte del día de hoy de lo que fue el incendio ayer, en Paraje Paso de la Calera, allí el fuego tomó una vivienda, se quemó en su totalidad la finca, de madera, en el interior se encontraba el cuerpo sin vida, de Gilberto Arturo Cúster Barbosa, uruguayo de 74, indicábamos otros datos ayer, que nos aportaba gente que estuvo en el lugar, este hombre aparentemente regó de combustible todo alrededor, sacó los pocos bienes válidos que tenía en su vivienda y los dejó afuera, y se prendió fuego y se disparó, prendió fuego y se disparó, los peditajes se tuvieron a cargo de personal, de policía técnica y bomberos. De una vivienda en Jeremia de Melo y Ceballos robaron una notebook, un celular, una cartera que contenía 2.000 pesos y 100 dólares, y otra cartera que contenía 1.000 pesos. Estas dos últimas, las últimas dos carteras, fueron encontradas a pocos metros del lugar, y de vueltas al propietario, no indica el parte si el dinero estaba adentro o no. Una persona que estaba detenida en jurisdicción de la novela, fue detenida por su presunta participación en unos agigiatos de ovejas, el hombre con antecedentes, el porquiño le dicen, fue detenido en barrio Mandubí y liberado luego de la instancia judicial respectiva. Un intento de fuga en Cerro Carancho, en la hora del patio ayer, un recluso pretendió saltar el cerco perimetral, fue alertado por la Guardia Militar, por lo que cedió en su pretensión y zafó, porque recuérdese que la Guardia Perimetral está a cargo de lo que son los dos cercos perimetrales externos del centro carcelario, uno hacia adentro de la cárcel y el otro hacia afuera del recinto, en el medio hay un espacio de 3-4 metros, por lo que hay que trepar el cerco, que es alto, y arriba todavía tiene serpentina, o sea que hay que trepar la serpentina, caer en el medio, saltar el otro cerco para poder ganar la calle, por supuesto que ese espacio entre los dos cercos es responsabilidad militar y los militares no andan con chiquitas, por lo que cuando le dieron la voz de alto, el hombre volvió hacia el cerco interno y se jodó en su intento de fuga. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo, nos vamos a la pausa, a la vuelta, los compañeros siguen con esta emisión de Telediario, tengan todos muy buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!